¿Pero no está o no me puede atender? Las dos cosas. ¿Por qué no te venís mañana? Ahí está, mirá. Ahí está. Mirá, este desubicado se mandó, viste. No pasa nada, huevo. Anda a Warner a buscar lo que te pedí, que yo me encargo. Anda. ¿Estás seguro? Seguro, anda. Pero siempre me tengo que perder a lo mejor, yo viejo. ¿Qué te pasa que andás en mi taller gritando como si fuera tu taller? En primer lugar, ¿qué hace la chata de Alma acá? Me la dio Alma para que la venda, ¿qué? ¿No sabías? ¿No sabías? No hablan mucho, ¿no? No hay una buena relación. Mirá, no te hagas el cancherito, yo vine por otra cosa. ¿Sí? ¿Para qué? Si vengo acá a tu taller, a que abriamos los dos solos, es porque tengo pelotas. Sí, es verdad, te felicito. ¿Y? Yo sé que vos me viste con mi mujer. Sí, embarazada tu mujer. Y un chiquitito, una familia hermosa. Bueno, mirá, yo me llevo a enterar que vos le contás a Alma y te arranco la cabeza. ¿Estamos? Alma, ¿qué haces? Pasá, acá estábamos charlando con tu novio. ¿Qué haces acá, Omar? Vine a charlar, pero no me acuerdo de qué estábamos hablando. ¿Qué fue lo último que me dijiste? Quiero... Quiero...